El presidente Evo Morales promulgó la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, que dispone un bono mensual de 250 bolivianos. En Palacio de Gobierno se promulgó la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, que entrega un bono mensual de 250 bolivianos a las que se encuentran en una condición grave o muy grave. Que tengan la obligatoriedad de incorporar a nuestros hermanos en igualdad de condiciones, en igualdad de responsabilidades y en igualdad de beneficios a fuentes laborales para que ellos puedan cumplir determinadas funciones, trabajar y ganar su sustento con la dignidad que todo ser humano debe ser. El pago será de responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales y será efectivo desde el 2018. Además, el sector público y privado tiene la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad en su personal. Garantizarles la estabilidad laboral a las personas con discapacidad o a las personas que tengan familiares en primer grado y segundo grado con discapacidad.